Chicos, yo soy un franquero Manolito Siiii Estamos viendo una pequeña reunión, una sorpresita Espero que le guste a Manolito ¿Está viviendo, no Memo? Si no, no, le escribimos en toda una juega Por lo tanto, está muy listo Hay que estar a Manolito para que le damos sorpresas Si, no sabes lo que esperas Hasta la última Como dice Manolo, anda ¿Dónde está? ¡Shhh! ¡Ahhh! ¡Ses al rato! Hay que ser todo nuevo Mira, sorpresas ¡Sorreza, cielo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Todos. Dijugas de peor. alles. Ustedes. ¿Qué trajes por mí? Sí, todos. Todo. Los días son las últimas. No, no, no. Esquadero y un jabón. No, por favor. Por favor. Disculpame, pero todo esto es para ti. ¡Todos! ¡No! No veo, pero tú no puedes tomar, pero... Tú no puedes tomar. No, 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 todo es para ti y ahí. Nosotros vamos a acompañarte con él. Por ti. Claro, claro. ¡Que comience la fiesta! ¡Hasta bajito! ¡Va a volarse, mamón! ¡Vemo! ¿Dónde fue, hermano? Hermano, se está acabando el trago, ya. ¡Ah, sí, hermano! ¿Qué es eso? ¡Ah, si no me digas! ¡Sigo! ¡Ya, hermano! ¡Voy a decirle a Manolo que se ponga! ¡Manolo! ¡Manolo, ven! ¡Ocausa! ¡También te acabó mi jugo! ¡Ah, sí! ¡Ah, soy ahora! ¡Ahora! ¡No sé, pedíme tú! ¡Ah, escucha! Yo tengo a mi causa que... me llamo con mucho amor mi tío perdido que tú como es mi jugador de mi cumpleaños te regalaste un paquete de paz. ¿Quién, tío? ¡Paz, sí, paz! ¡Perdito! ¿Perdito de licores? ¡Perdito de licores! ¡Perdito, eh! ¡Perdito, eh! ¡Perdito, eh! ¡Perdito, eh! Pasa el número, pasa el número ¡Perdito, eh! ¡Paz, espérate! ¡Pasa el número! ¡Perdito, espérate! ¡Perdito, espérate! ¡Llama, llama, llama, llama! ¡Esta, esta que suena! ¡Aló tío! ¡Tío, escúchame, tío! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¿Se te ha olvidado? y como el cumpleaños que no es que tú regalabas una espada del pincel pero el pan no es para mí aló pedrito escúchame que vamos a hacer un pedido es tráeme dos dos de dos cajitas de corona un black unas chivas y un vinito pues para finalizar allá y su jugo de manolito por favor que es importante ya pedrito esperamos pues al delivery gratis ok ok ya gracias y tengo a pagar el ser esa noche podía salir a vender y tengo bloquear del fe ¡Bravo! 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 ¡No ponle el manito! ¡Bravo! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, menolo! ¡A ver! ¡Todo está conforme! ¡Mismo corona! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien, menolo! ¡Bien, menolo! ¡Mismo bien! ¡Todo y no! ¡Bien! Para no les recuerda se curren el press por la promoción que tenemos por Susano te regalan un pitch de way ¡¡Tres! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esta noche, la escuela pasa por algo y todo lo nuestro ya fue Esta noche, voy a salir a vender y temo bloquear del về Esta noche, voy a salir a vender y temo apagar el về Esa noche voy a salir a beber y temo a bloquear del face Esa noche voy a salir a beber y temo a apagar el cel Hora de salir a beber, olvidaré tus tonterías y ahora te bloqueo del face Me recuerda cuando estás con él, quien va a encender tus entrañas y esos besos por tu piel Cuando llega el amanecer no puedes dormir Necesitas de mis besos esos que te hacían venir Encima mío mucho humo de tu boca Baby, baby, solo con mírame ya te alocas Llegó mi jefa de su prenda desaloja